Mujeres de varios sectores, así como de salud, además de alumnos del nivel medio superior, salieron a las calles para conmemorar la lucha internacional contra el cáncer mamario. Desde la garita, el contingente comenzó a gritar cáncer no, vida sí, y de esa manera sensibilizar a la población de Taxco sobre el padecimiento, que es uno de los más mortales para el sector femenil. Con pancartas en mano, globos rosas y prendas del mismo color, los manifestantes pidieron a la sociedad atender esta urgencia y evitar más defunciones. Los grupos caminaron sobre la calle de la ciudad, mientras que el sonido de las chirimías anunció su paso. En tanto, en el Hospital General Adolfo Prieto del IMSS Bienestar, se realizaron varias actividades por la conmemoración y al mismo tiempo hubo testimonio de mujeres sobrevivientes de este padecimiento. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.